Bienvenidos, hoy estamos en este video, suscríbete Tengo esta pantalla marca Mitsui, modelo MTB 3212 SLCD Y presenta una falla muy generalizada en este tipo de aparatos electrónicos Y es que cuando enciende, no se ve la imagen Así que en esta ocasión vamos a ver esta falla, que si tiene solución Su diseño es acorde a su tiempo, es de 32 pulgadas La pantalla es tipo LCD, tiene un acabado de negro Es bastante pesada, lo que dificulta su instalación y movilidad Su calidad de imagen es nítida, sin Full HD, pero con colores cálidos Tiene una resolución de 1360 x 768 Ofrece detalles nítidos, lo que mejora la experiencia visual en películas o juegos Los ángulos de visión son bastante buenos, sin que la imagen se degrade en cuanto a la calidad El tiempo de respuesta y tasa de refresco son adecuados cuando se usa por HDMI Y expresamente en juegos de alta resolución, es probable que no cumpla con los estándares de monitores diseñados para gaming Esto en cuanto a términos de brillo y contraste La Mitsui MTB32 2LCD está equipada con conectores por la parte trasera tipo HDMI, VGA, RCA y Super Video En el caso de la antena, ya no da señal de televisión abierta y para sintonizar canales hay que agregar un decodificador digital El soporte que la mantiene, permite ajustes básicos como de altura y ciertos ángulos para la inclinación En resumen, esta Mitsui MTB32 2LCD aún se puede seguir utilizando como monitor con una calidad de imagen aceptable Para la reparación voy a hacer un backlight, esto es con 3 tiras de LED alimentadas con una fuente de 24V Las tiras de LED las reciclé de otra pantalla de 42 pulgadas Y para esta pantalla Mitsui yo ya había hecho el desmontaje del aparato hasta llegar al display También hay que desmontar todo el display y retirar las micas hasta que lleguemos a donde están las lámparas en el interior Y con solo quitar las protecciones a los laterales de color blancas, para fijarlas, lo hice por medio del plástico que queda en el interior Una vez que están fijas ya las tiras en el interior, hay que pasar dos cables que corresponden a las dos polaridades de las tiras de LED Estas deben ir conectadas en paralelo, que es de positivo a positivo y negativo con su correspondiente El cable de las tiras hay que sacarlo por algún artificio y para alimentar las tiras de LED, ocupa una fuente de alimentación de 24V También se puede sacar el voltaje de la main, pero en este caso no fue posible hacerlo Porque la tarjeta se protegía cuando sacaba el voltaje de la tarjeta En este tipo de reparación se va a ver reflejado en que para que se vea la imagen hay que conectar dos cables a la corriente Pero pienso que para un equipo que ya está en desuso y se puede continuar de esta forma Con una reparación que además es casera y fácil de hacer, también es económica